¿Qué es la información de rendimiento? La información de rendimiento decisivo es contar con el torque adecuado en el punto de trabajo. WIH, consciente de esta necesidad, ha optimizado sus turbinas con torques de aproximadamente 160.000 revoluciones en el punto de trabajo. Esta optimización se ha hecho especialmente en la turbina TK100, pero también está presente en otros productos de las gamas Sinea Vision y Sinea Fusion. Esto permite a los dentistas lograr una eliminación óptima en el punto de trabajo durante el tratamiento.